LA NOCHE MÁS LARGA ¿Cómo es que no me estoy helando? ¡Fuego! ¡Tenemos fuego! Hemos alcanzado ese nivel como civilización. ¡Ah! ¡Ay, me aborro! ¡Es como si lleváramos aquí toda la vida! ¡Oh! Deberíamos hacer eso de mirar las constelaciones de la noche más larga. ¡Guau! ¿En serio? No lo hago desde que tenía como 6 años. Nadie lo ha hecho desde que tenía como 6 años. Bueno, yo no recuerdo tener 6 años. ¿En serio? ¿En serio? Sí, no recuerdo gran cosa hasta los 8 años y medio. Es un número muy concreto. Bea es una forma de vida sintética creada con 8 años y medio de edad. Tiene mucho sentido. ¡Pi, pupu, pi, pea! ¡1, 1, 0, 1, 1 y eso! Bueno, ya está. ¿Podemos hacerlo y ya? Ninguno de los otros sabe suficientes sobre constelaciones para eso, Bea. ¡Exacto, Bea! Yo sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Ahora escuchen, tontorrones. Vamos a la escuela. ¡Escuela espacial! ¡No veo nada! Somos buscadores de patrones. Encuentren algún patrón. Los ratones escritores. Inventores del lenguaje escrito. ¿No debería haber miles de ellos? Oye, el cielo no es ilimitado. Los ratones escritores son mi signo del zodíaco. Creo que eso significa que eres como mil genios juntos. Tiene sentido. ¡Suscríbene al canal! Chau. ¡Suscríbete al canal! Corbin el ladrón Robó la joya de la corona de Rubelo El papa con aliento de fuego Lo mataron de un flechazo como 60 metros del palacio No se convirtió en una constelación Por ser un gran ladrón entonces No lo hizo Que le den al tipo, roben sus diamantes Ah si, el entusiasmo revolucionario De los niños de los suburbios Pozoma Springs no es un suburbio Si, necesitas una ciudad para tener suburbios Estamos en el centro exacto de la nada Tienes que conducir como 40 minutos Para comprar zapatos Y tengo 21 años, no soy un niño Creo que tú eres más joven que yo Yo también tengo 21, ambos trabajamos a tiempo completo Bueno, todo lo cerca del tiempo completo Que podemos estar Sin que tengan que garantizarnos el seguro médico Yo cumpliré 20 en 4 meses Está bien, vale Todos son adultos serios Gracias Si, gracias La serpiente rota La primera cosa que habló Esta historia siempre me ha molestado muchísimo Yo fui la niña que sufrió un ataque Por culpa de esta historia en la escuela dominical Ay Dios, me acuerdo de eso Te mandaron a la iglesia de adultos Para sentarte con tus padres Me quedé sin ponche y galletas Vaya, está claro que me tuve que perder todo eso Ay cariño, no tienes ni idea Rubelo, papa en algún momento del siglo XV Una época muy loca Ay Dios, esta me encanta Había dos papas rivales Y Rubelo les ganó abriendo la boca Friéndolos con una llamarada Y luego se los comió ¿Qué? Guau Esta me la sabía Qué alucinante Bueno, históricamente su familia envenenó a uno Y apuñaló a otro antes de arrojarlo a un canal Pero se los comió Se los comió, sí Es lo más genial que he oído nunca Am, am Ups, te he comido Ahora soy el papa Armonium, la directora de los coros celestiales Ay, tenía que estar esta Mi madre siempre decía que me parecía a ella Es verdad A mí no me lo parece Dirigiendo a montones de ángeles malhumorados Refunfoñando Por el cielo Vale Sigamos Mundi, el pez del mundo En aquel entonces creían que las ballenas eran peces Y saben qué El mundo estaba sobre uno Mundi es mi signo del zodíaco Ay, Dios Claro que lo es Oye, ¿qué insinúas? Bueno, si has querido decir algo con eso Entonces tal vez signifique algo Pero no lo hace Así que No lo hace ¿Qué están haciendo? Ruidos de ballena Un pez Un pez ¿Y? Simplemente un pez Se explica bastante bien por sí solo Ajá Dato curioso El pez es mi signo del zodíaco Creo que eso significa que eres adaptable y aloroso ¿Ha dado en el clavo con una de esas, eh, capitán? Tengo un aroma masculino ¿Hueles a eso que te regalé? ¡Al fin! Ice Hawk Tiene un dibujo de un halcón de hielo en la etiqueta Mi olor es bastante masculino Como el de un halcón de hielo Yo creo que hueles bien, Angus Gracias ¿Qué es un halcón de hielo? Dolmetrón Suena en el fin del mundo Y Mundi se libera de todo el peso a sus espaldas Y además creo que absolutamente todo se incendia Todo esto tenía sentido en esos tiempos Cuando la gente era extremadamente estúpida Sí, no quiero parecer imbécil Pero la gente era súper tonta en aquel entonces Todo es relativo Y está lleno de gente estúpida Preciosa gente estúpida Invernus, el inventor de la música Bonito pico, me recuerda a Yerm Yerm no está muy relacionada con la música En plan, para nada ¿Yerm? O sea, ¿Yerm? ¿Yerm el raro? ¿Sí? ¿Cómo sabes que... Creo que Mae se está quedando dormida Ah... Oh... Um... Quinona Ejecutada por algún rey en algún lugar Su cabeza siguió hablando contra los asesinos durante años Eso es genial eso parece verdad pero en la historia se la retrata como una molestia como si se estuviera haciendo la mártir por haber sido literalmente martirizada al final metieron su cabeza en un baúl y lo arrojaron a un río y que había hecho habló en voz alta en público hoy eso es todo fue suficiente según parece se supone que si metes la cabeza en un río de italia te hablará de su asesinato lo renombraron como el río de la culpa pero no por la culpa de esos asesinos más bien como si te diera una charla sobre la culpabilidad o algo así de estúpido este constelación es una basura corta en la cabeza yo te arrancaré la tuya de un mordisco feliz noche más larga a todos sigamos lucio ah sí quién lucio el zorro tuvieron que arrojarlo al suelo para que se quedase abajo espera que se quedase abajo qué quieres decir ya sabes en general es fácil darse cuenta de por qué esta es tan popular marma noves el pequeño rey era un rey pequeño de esta no sé nada se ve que un rey pequeño era una audición en aquella época no creo ni que fuera tan pequeño para las rotativas así que tenemos un rey no pero es un poco más pequeño de lo esperado lleva zapatos pequeños inmortalicémoslo en el cielo nocturno yo soy bajita maiborowski la constelación todos los que pillaron una constelación llevan tiempo muertos ibon el primer cantante han visto la ópera basada en él ibon el agua del océano para hacer llorar a los peces y al fin poder oír sus voces y enseñarles a cantar es lo más estúpido que he oído nunca sí pero es estúpido en plan bien la ópera es un poco así normalmente bueno esas eran las 13 lindo gracias angus ha sido genial eres un empollón capitán grandulón sí sí que lo soy debería ser profesor me gusta pensar que de algún modo ya lo soy en el videoclub bueno creo que debería irme a casa espera acabo de darme cuenta de que no habíamos salido juntas desde hace años Bea ¿qué? sí eso este sí nos salíamos desde séptimo lo recuerdo estaba allí eras una idiota de cuidado pero por qué estoy en una hoguera de la noche más larga contigo porque me has echado muchísimo de menos espera estamos en el espacio pero hace calor y respiro sobre qué estoy sentada la constelación del tiranosaurio ¿qué? ay dios no he visto a greg ni angus en año y medio arrepentimiento y vacío no he vuelto a casa para la noche más larga hora de lavar la ropa sabor a jugo de manzana de cuando vomitaste antes tienes que llamar a casa no quieres llamar a casa es demasiado tarde para tomar el autobús ¿qué te ha hecho pensar en mí hoy? no quieres tomar el autobús esta es tu nueva vida ¿esto sigue siendo nuevo después de un año y medio? calzoncillos ajustables el año que viene volverá a ser nuevo después tú volverás a ser nueva estiramiento de piernas ay vamos eso no tiene ningún sentido ¿en serio? ay bueno mis padres no van a llamarse solos y 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